Nuestro politólogo pop, Pablo Simón. Oye, pues menos mal que la visita institucional fue antes, ¿no? Porque hoy no se habla de otra cosa en América. Pero, reflexiones, Pablo, acerca de... Bueno, pues de la visita de Rajoy a Estados Unidos. Bueno, pues esta visita entra dentro de la normalidad, de las relaciones cordiales entre ambos países. Y más allá de lo que hay en la trascienda, que eso nunca trasciende, sí es verdad que podemos destacar dos ideas. La primera es que a Mariano Rajoy no va a ser incómodo para Donald Trump. Así como Macron o Angela Merkel han podido tener posiciones más críticas, él se alinea al 100% en cosas como Corea del Norte o Venezuela con este país. Y luego, por lo que toca a política interior, que se ha preguntado mucho, pues de repente Donald Trump ha descubierto que existe Cataluña o algo así, que no está en América Latina y que está muy bien, pues que está en España y que allá seguirá en un principio. O sea, vamos, que ha cerrado filas con el gobierno español, que era lo que buscaban como... Y Mariano le dice a todo que sí. Sí, 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 sí. Porque yes, yes. Yes. El presidente Trump. No sabe decir ni yes. Bueno, pero de mantener buenas relaciones con Estados Unidos es algo, bueno, históricamente coherente, vamos a decir, ¿no? Sí, totalmente. Si nosotros queremos rastrear un poco las relaciones de España con Estados Unidos, tenemos que irnos casi casi al franquismo. La primera relación más importante, recordad, que cuando se establece el régimen de Franco había apoyado a las dictaduras del eje y estaba totalmente aislado internacionalmente. ¿Pero qué es lo que pasa? Ah, llega la Guerra Fría. Y en 1959 Eisenhower viene de visita a Madrid para ratificar algunos pactos que ya se habían negociado en 1953, que es un acuerdo por el cual los Estados Unidos nos iban a prestar a nosotros ayuda económica y militar a cambio de cuatro bases históricas que sonarán Morón, Rota, Torrejón de Ardoz y Zaragoza para poder tener a España, digamos, alineada dentro de los países que luchaban contra el comunismo internacional. Y Franco no simpatizaba con los rojos tampoco. Claro. Y eso explica por qué... Y él también para ellos era un buen elemento. Y explica por qué la izquierda española es muchas veces muy antiamericana, porque no olvida la traición que supuso por parte de Estados Unidos apoyar a este régimen. Es verdad que luego la cosa se fue moviendo, porque ya en transición y durante la democracia hubo una visita muy breve. El rey dio un discurso en el Congreso allí en Estados Unidos, también una de Jimmy Carter aquí, pero la más importante es la del 85. En el 85 Ronald Reagan viene de visita aquí a Madrid, justo en medio de la enorme polémica que hay a propósito de la OTAN, sí, de entrada no, no nos aclaramos, cambiamos por aquí. Hubo una enorme cantidad de manifestaciones, porque recordemos que la gente estaba aquí en España muy enfada con la política de Estados Unidos en América Latina, favoreciendo golpes de Estado. Y de hecho, un año después, abría el referéndum de la OTAN, sobre la cuestión de las bases y bases, que al final salió que se quedaban, pero la puntita. Es que los referéndums nos dan mucho que hablar. Y viene de lejos, ¿no? Es una cosa que viene de lejos. Mejor prensa tuvo la visita que tuvo en el 95 Bill Clinton a España, que fue en el marco de las negociaciones de los acuerdos de paz entre Palestina e Israel. Fue un gran tanto diplomático para España. Ahí es donde merece la pena que nuestro país esté. Y, sin embargo, tanto le gustó a Bill Clinton que dos años después volvió otra vez de visita con Aznar. Entonces, yo sonara que se fue a Granada, a Palma de Mallorca... Sí, a ver la doña, al patio, que se dieron las fotos. Le flipó. Esta cosa suele pasar mucho a los presidentes de Estados Unidos, que cuando vienen aquí, luego siempre quieren repetir. Se lo pasan bien. Se lo pasan bien. Yo le vi pasar a Clinton en Madrid. Estaba esperando el autobús y vi pasar la comitiva. Ah, pensé que él, él solo... No, él con la becaria, no, eso no lo vi. Desde luego, quien seguro que lo vio pasar fue el otro presidente que tuvimos, José María Aznar, cuando estableció relaciones íntimas, intimísimas, con George Bush Jr. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo ha sonado eso? A ver, bueno, a mí no me han invitado al rancho de ningún presidente de los Estados Unidos, yo creo que eso da intimidad. Porque no tienes bota. Yo nunca he imitado el acento tejano, como hacía él. Estamos trabajando en ello, no sé si os acordáis de aquello. Y cómo ponían... Nos acordamos de todo, de hecho, de todo. Era cuando España se colocó del lado del bloque atlantista para favorecer la guerra de Irak, que tantos problemas nos sigue dando hoy en día. La fotico. Viene de aquella foto de 2003, que por cierto la foto es muy divertida, porque según el país en el que te fijes, van recortando al presidente de al lado. Es verdad, sí. En Portugal tiene a los cuatro, luego aquí recortamos solo a tres, etcétera. Es que el de Portugal duraba roso, aquí crean que era uno de los morancos. Sí, pero luego nos lo colocaron en la Comisión Europea, o sea, que tela también. Pero así todo, peor se llevó George Bush con José Luis Rodríguez Zapatero, porque claro, él cuando llega al gobierno, retira las tropas de Irak, no se levantó, si os acordáis, en aquel desfile cuando pasa la bandera, y eso un poco estuvimos ahí en un rifirrafe continuo hasta que ya vino Obama. Entonces ya Obama, que era el presidente guapo con el que todo el mundo quería foto, pues llevó a aquello a que Leire Pajín dijera, bueno, es que es un encuentro entre líderes planetarios. Sí, sí, el acontecimiento. Igual no fue para tanto, porque en el planeta estaban los dos países y ya está, y para de contar, pero sí es verdad que aquello normalizó a nivel político unas relaciones que por otra parte, por debajo, en términos económicos, militares, políticos, siempre han sido muy normales. Bueno, siguen en la misma línea. Quiero saber tu opinión sobre lo ocurrido en Alemania, pero sobre todo, ¿qué puede pasar para formar ese gobierno? ¿Cómo se puede formar? Bueno, pues Alemania ha entrado en el consenso centroeuropeo, digamos, por la puerta grande. Es decir, bipartidismo en caída libre, fragmentación, dificultad para formar gobierno y partidos importantes de extrema derecha. Es verdad que algunos nos libramos, toquemos madera, pero sí es cierto que esto es lo que ocurre en la mayoría de países de nuestro entorno. Si os fijáis en ese tuit, veis cuál ha sido el resultado, la pérdida de ocho puntos de Angela Merkel y ahora la dificultad para formar coaliciones. Pensad que en Alemania siempre se forman coaliciones de gobierno. Esta ha sido la tradición, eso de pactar lo tienen ultraentrenado. Ahora, ¿cómo se aclaran los alemanes de los pactos? Pues básicamente lo que hacen es una composición de colores en función de cómo se van combinando los diferentes partidos. Por ejemplo, la gran coalición, la gran coalición que incluye CDU, SPD, rojo y negro. Es como la bandera anarquista, es un poco paradójico, que justamente estos sean los anarquistas, pero bueno, tienes una de las coaliciones que gobernó también, que es la CDU con los liberales, que es negra y amarilla. Tenemos también otra coalición posible, que es la que se llama Jamaica, que es la coalición que tiene los colores de la bandera jamaicana, que es básicamente negro, amarillo y verde. Esta es de la que más se está hablando ahora. Y es un poco para que os hagáis a la idea como hacer un tripartito entre Mariano Rajoy, Albert Rivera y Equo. Es un poco extraño. Dale tiempo, dale tiempo. Sí, claro, sería el equivalente. Pero bueno, algunos dicen que hay que fumar lo que fuman en Jamaica para permitir esa coalición. Pero bueno, estas cosas pueden ocurrir. Bueno, a la vuelta me dicen que, ¿cómo has dicho? ¿El kiwi? Volvemos enseguida. ¡Ay, kiwi! Seguimos en la X3 y 19 minutos. Esta noche en cero estreno de A las Puertas del Infierno. Niños rotos Colombia. Un reportaje de Sonia López. En los barrios más conflictivos de Bogotá y Medellín, los niños se ganan la vida como asesinos a sueldo, ejerciendo la prostitución o en bandas criminales. Algunas personas intentan ayudarlos a salir de su particular infierno. Bueno, no os perdáis este reportaje. Yo lo he visto y es increíble. Bueno, estábamos hablando de posibles gobiernos de coalición en Alemania. Habíamos repasado la Gran Coalición, Conexión Jamaica, estábamos con los colores. Y me dicen, semáforo y kiwi nos queda. Sí, bueno, tenemos el semáforo, que serían socialdemócratas, liberales y verdes, lógicamente, los colores de semáforo. Y la kiwi, que existe en Baden-Württemberg, el socio mayoritario son los verdes y el minoritario es la CDU. Y es como un kiwi, es verde con pepitas negras por dentro. ¿Qué ganó frente a la alternativa? Que era la sandía, que era los verdes con los socialdemócratas. Y luego todavía queda otra alternativa más, que es la queniata, que es básicamente la CDU, el SPD y los verdes. O sea, como veis, ellos son muy creativos en las opciones posibles. Pero ahora mismo sobre la mesa, con posibilidades reales, hay la Jamaica, es decir, este tripartito que habíamos hablado, entre SPD, CDU y también los verdes. O bien, si no fuera posible, habría que dejar un gobierno en minoría de Angela Merkel, tal vez con los liberales, o incluso repetir elecciones, que es muy improbable allí, es muy improbable. Pero la cosa va a ir lenta, porque tiene elecciones el 15 de octubre en Baja Sajonia y hasta Navidades, por lo menos, no habrá gobierno nuevo. Y a efectos prácticos, ¿se consiguen políticas de esas tres ideologías? Totalmente. O sea, ellos se lo toman muy en serio. Tienen un manual sobre cómo hacer el reparto, hacen votación a sus bases, después lo reparten en función de las carteras importantes para cada uno. Y si hubiera Jamaica, por ejemplo, los liberales ganarán finanzas, que les importa mucho, y los verdes, seguro, exteriores y energía, que para ellos es clave. Claro. Querría saber también tu opinión sobre el puñetazo en la mesa, ¿no?, de la extrema derecha en Alemania. Sí, bueno, la extrema derecha, estos partidos populistas de extrema derecha que cada vez ganan más importancia, con 94 diputados. Claro, la extrema derecha cada vez está cobrando mayor peso electoral, ha tenido un éxito importante en Alemania, ya había conseguido representación en 13 de los 16 land. Y lo cierto es que se compone de un electorado muy transversal, es muy capaz de captar desde el millón de votos que se le ha robado a la CDU, hasta casi otro millón de la suma entre el SPD y Dielin, que o sea, absorbe a izquierda y a derecha. ¿Cómo? Con una plataforma anti-establishment, anti-élites muy fuerte, pero al mismo tiempo apelando también al sentimiento de comunidad nacional. Ellos surgieron en 2013, de hecho, como un partido de profesores universitarios, que no querían echar a Grecia del euro, querían que Alemania se fuera del euro. Y después ya giraron a posiciones más conservadoras, sobre todo con la crisis de los refugiados, y se aprovechan mucho de una cosa que se conoce como chauvinismo de estado de bienestar. Es decir, tú puedes estar a favor de subir impuestos y querer tener más redistribución, pero tú jamás, las ideologías de izquierda, lo que no te dicen es entre quiénes, quién es parte de la comunidad. Y ellos dicen, sí, más impuestos, más redistribución, pero solo para los alemanes. Y eso lo aprovechan en sus propios carteles electorales para hacer crítica muy fuerte, ¿no?, contra el islam, por ejemplo, aquí diciendo que el cerdo es algo compatible con la dieta alemana, o incluso hablando de los derechos de la mujer, bikinis y no burkas. Es decir, esto sorprende mucho, porque en Alemania hay muchos homosexuales, muchas mujeres que votan a este partido, porque dicen, cuidado, porque los musulmanes han venido a quitarme los derechos sociales por los que yo he luchado. Y eso es algo que cala muy bien entre ese tipo de electorados, y explica por qué gente que podría ser más urbanita, más liberal, termina votando por esos partidos. Nada tiene que ver con otros carteles, por ejemplo, de los liberales, que, bueno, así que tenéis al candidato de los liberales, que parece que anuncia una colonia de Dolce y Gabbana, ¿no? Que tiene un pose así como más sexy y tal. Y es cierto que algo que tiene alternativa para Alemania es que no tiene un liderazgo muy fuerte, es mucho más colegiado, porque está muy segmentado, fijaos que Frauke Petri se acaba de salir, la líder esa se acaba de salir del grupo parlamentario, pero cuidado, la alerta es la siguiente, estos partidos, sin ganar elecciones, pueden ganar el debate. Es decir, consiguen que los demás empecemos a hablar de los temas que ellos ponen encima de la mesa, y Angela Merkel ya ha dicho que hay que prestar atención a estos votantes. Y a efectos prácticos, lo que hace es que muchos partidos mainstream terminen copiando agendas más de cerrar fronteras, más de... Sí, lo que hacen es mover la agenda, ¿no? Política. Y en eso son súper eficaces, cuanto más crecen, más capacidad tienen para arrastrar la gente. Es una infección. Bueno, eficaz, eficaz, eres tú. Pablo Simón, muchísimas gracias. En Cero, de Movistar Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!